Adrenalina y poder El evento del año Supercircuito 4x4 Supercircuito 4x4 El Club 4x4 de Estelí Te invita a los desafíos más impresionantes En la pista más extrema Club 4x4 Estelí Te invita al gran desafío super extremo En la pista La Picardía En este domingo primero de diciembre A partir de las 9 de la mañana Y disfruta del gran reto 4x4 Habrá corredores de todo el país Premiación a las mejores categorías Todo Terreno 1, Todo Terreno 2 Y Todo Terreno 3 Ven este domingo primero de diciembre A partir de las 9 de la mañana Y disfruta del gran reto 4x4 Habrá corredores de todo el país Premiación a las mejores categorías Tendremos reunidos A las mejores máquinas Los mejores pilotos Los mejores clubes de Nicaragua Reunidos en un solo lugar Premiación a los mejores pilotos En categorías Standard, Standard Pro Y Modificada Ven con toda la familia Y siente la vida salvajemente 4x4 Club 4x4 Estelí Con la familia Un Horrible con toda la familia Un Horrible con toda la familia 2x4 Gracias.